Comprar las monedas más baratas en IG Baul, tenéis el link en la descripción, tenéis productos en más de 150 juegos, un pago seguro con múltiples opciones, entrega rápida, reembolso garantizado, usa el código BIDE para un 6% de descuento. ¡Oh, he estado checking un novio de FIFA 22! Y hoy me metiendo en pantalla, estamos aquí porque nos trae la solución más barata al nuevo SBC de Martin Breitway, Shoutdown vs Suso, ¿vale? Vamos a ver la solución más barata a los dos, en qué posición usar cada uno, qué estilo de química meterle, ¿vale? Las stats en game y sobre todo si merecen la pena y lo más importante, cuál de los dos es mejor carta, cuál hacerse, cuál creo que va a subir de media, en qué caso subirían de media. Todo sobre los dos nuevos SBCs, así que bueno, antes de empezar, deciros que si te suscribes al canal con la capacidad activada, en el próximo sobre que abres te tocará un jugador muy tocho o un icono, ¿vale? Así que suscríbete para no perder la oportunidad y que te toque algún jugador muy, muy tocho. También deciros que si te suscribes te tocará un... o sea, si te suscribes, subo todos los días la solución más barata a las SBCs que van saliendo, objetivos, etc. Así que suscríbete para no perderte nada y dicho esto, vamos ya con el vídeo. También deciros que en el primer link de la descripción tenéis mi Twitch, seguidme por ahí porque hago directo diario de FIFA, ¿vale? Así que no os perdáis nada y suscribiros por ahí, seguidme por Twitch para verlo todo. Así que bueno, dicho esto, como sabéis, mañana domingo, día 3 de abril, a las 9 de la noche la española juega un partido de la Liga Santander, el Barça contra el Sevilla, ¿vale? En el Camp Nou, si no me equivoco, juega un partido Barça contra Sevilla. Así que han sacado un SBC en honor a ese partido de la vida real, ¿vale? Estos jugadores no tienen nada que ver con el FIFA, sino con la vida real. Así que bueno, a la izquierda tenéis la carta grande de Martin Braithwaite, que es la que podéis hacer ahora mismo, 88 de media, delantero centro danés del Barça, 93 de ritmo, 90 de regate, 91 de tiro, 84 de paso, 82 de físico. Y a la derecha, aquí debajo tenéis la carta de Suso, jugador español de Sevilla, 88 de media, extremo derecho, Suso, 95 en ritmo, 93 en regate, 86 en tiro, 92 en paso, 77 en físico, ¿vale? Serían las dos cartas que han salido. Así que bueno, en caso de que empaten, ¿vale? De que mañana nos encontremos en el partido de la vida real, un empate, un 0-0, 1-1, 2-2, como sea, ¿vale? Braithwaite subiría un punto y se pondría en 89 de media, como estáis viendo la carta de allí abajo, ¿vale? La carta de 89 de media. Y Suso subiría un punto y se pondría en 89 de media la carta que estáis viendo de las dos pequeñitas, las de abajo, ¿vale? En caso de que gane el Barça, ¿vale? De que gane el Barça, Braithwaite subiría dos puntos de media y se pondría en 90 de media, que sería la carta de las chiquititas, la cabeza arriba, ¿vale? Y en caso de que gane el Sevilla al Barça, Suso subiría dos puntos y se pondría en 90 la carta de las pequeñitas, la cabeza arriba, ¿vale? Ahora, vamos a ver las cartas de las bases, cuál merece más la pena y cuál quiero yo que va a ganar, ¿vale? Lo primero, yo pienso que va a ganar el Barça, ¿vale? Yo creo que el partido va a ganar el Barça, el Barça viene de una racha brutal, están jugando muy bien y pienso que este partido de mañana lo va a ganar el Barça Entonces, yo recomendaría siempre que hicierais al jugador que penséis que va a subir de media A ver, que puede ser que seas del Sevilla y te quieras hacer a Suso aunque no sube de media Pues háztelo, ¿vale? Orgulloso tienes que estar, por supuesto Pero en caso de que simplemente queráis haceros al que va a subir de media Yo me haría a Braithwaite Pero también deciros que os podéis hacer a los dos, ¿eh? No os lo impide nadie, os podéis hacer a los dos Pero si solo te quieres hacer uno y quieres hacerte el que sube de media Hace a Braithwaite, ¿vale? Ahora, Derky, como carta base, ¿vale? Como carta base, sin pensar en que suban de media o no Si yo los uso ahora mismo, ¿qué carta es mejor? ¿vale? Porque puede que suba un punto cada uno, ¿vale? O que lo quieras usar ahora y luego no, yo qué sé Pero bueno, ahora mismo como están las cartas, es mejor la de Braithwaite, ¿vale? Ahora mismo como están, la carta de Martin Braithwaite es mejor Es mejor carta que la de Suso ¿Por qué? Porque Suso es un extremo derecho que, bueno, tiene ritmo y tal Pero poco más, Braithwaite es un delantero bastante interesante, ¿vale? Así que primero que nada vamos a analizar la carta de Martin Braithwaite, ¿vale? Primero la carta de Martin Braithwaite y una vez miramos su carta Vamos a ver la solución más barata y tal Así que bueno, Martin Braithwaite, delantero centro del Barça Danés, tendría 93 en ritmo con 93 en velocidad 91 en tiro con 93 en finishing 94 en posicionamiento, 92 en potencia, 90 en voleas 84 en pase con 88 en precisión 88 en pase largo, ¿vale? Perdón, en pase corto Tiene 4 de skills y 4 de pierna mala, ¿vale? Bastante equilibrado para ser un delantero La mejor posición para usarlo sería de delantero Que funciona como un 91.1 Y en caso de que suba, pues mejor aún 2300 de stats in game Y la mejor, el mejor, perdón, estilo de química Para ponerle es motor, ¿vale? Es el Ronaldo Nazario Barato, ¿vale? Ya conocéis al meme, siempre le han dicho Ronaldo Nazario Barato a este Braithwaite Braithwaite, Balón de Oro, ¿vale? El meme de este Braithwaite Así que yo lo recomiendo La carta es muy buena, de verdad Y aparte del meme, es buena la carta, ¿vale? No es broma, que aparte del meme La carta es bastante buena Así que bueno, por Braithwaite Nos piden dos SBCs El primero de ellos, 85 de media Un jugador del Barça Y poco más Así que vamos a ver la solución más barata A este primer SBC A ver si me deja ponerlo por acá, ¿vale? Sería tal que así Así que bueno, la solución más barata Aquí lo tenemos Sería Hraderki en portería Podéis poner cualquier portero de 83 Kiar, Savic, Alaba Y Jordi Alba en defensa Parejo, Busquets y Hochberg en el medio Siege, Depay y Herzab al arriba Serían unas 70.000 monedas Este primer SBC de Martin Braithwaite Que es el más barato, ¿vale? Y el segundo SBC de Martin Braithwaite Nos pide un jugador de la Liga Santander Nos pide un jugador Yves 86 de valoración Y Química 50 Este SBC es más caro, ¿vale? Es bastante más caro este SBC Pero igualmente sigue sin ser un SBC Extremadamente caro, ¿vale? Para ser lo bueno que son La carta de Braithwaite Así que bueno, De Jong en portería Podéis poner cualquier jugador De la Liga Santander Con 87 de media Ibrahimovic Tadic Podéis poner cualquier jugador De 184 de media Di María Yves Podéis poner cualquier De 89 de media De FIFA Y el resto sí que tenéis que copiarlo Igual por la química Unas 140.000 monedas Más 70.000 de antes Redondeamos en 200.000 monedas Que vale Martin Braithwaite No es barato del todo Pero bueno Es Martin Braithwaite Es el famoso Ronaldo Nazario barato, ¿vale? Braithwaite balón de oro Y seguramente Como ya he dicho Gane el Barça O yo creo Vale, yo personalmente Pienso que ganará el Barça Y subirá de media Ahora, vamos con la solución Más barata Los SBCs de Suso, ¿vale? Os voy a mostrar Aunque no sea la carta Que me gusta para este showdown Os voy a mostrar la solución ¿Vale? El primer SBC 82 de valoración Y un IF Tenemos por aquí, ¿vale? Como jugador español Hemos puesto a Angelinho El IF sería 8 Aunque podéis poner cualquier 83 del FIFA Y luego la plantilla en general, ¿vale? Serían unas 20.000 monedas Deciros también Que para Suso No hay que poner Dos plantillas Sino tres, ¿vale? Hay que hacer tres plantillas También es verdad Que esta primera plantilla Vale 20.000 monedas Es como si no contara, ¿vale? La segunda plantilla Va a valer unas 50.000 monedas Es un 84 de valoración Con IF Lo que nos piden, ¿vale? Aunque pidan más plantillas Vale menos Este Suso Pues también porque es peor jugador ¿Vale? Así que bueno La plantilla la tenéis por aquí Simplemente hay que poner un IF Y el resto química y valoración El IF sería Rashica Donde está Cavani Podéis poner cualquier 85 de media del FIFA Y el resto sí que es necesario Que lo copiéis igual Unas 50K Más 20 de antes Irían unas 70.000 monedas Por ahora Del SBC De este Suso Así que bueno Vamos con el tercer y último SBC De Suso, ¿vale? La Liga Que nos pide un jugador De la Liga Santander Valoración 85 Y química 65 No nos piden ni siquiera IF Ni nada, ¿vale? Así que bueno Vamos a ver la solución más barata De este SBC Que lo tenemos por aquí, ¿vale? En portería tenemos a Senjo Carvajal Álava Bueno, una Liga Santander básicamente, ¿vale? Unas 90.000 monedas Más 50.000 del SBC anterior Serían 140.000 Más 20.000 del primero Unas 160.000 monedas 150.000 más o menos Redondeando, ¿vale? 150.000 vale Suso 200.000 vale Braithwaite Pero Braithwaite Es infinitamente mejor Yo os recomiendo Que os hagáis a Braithwaite, ¿vale? En este Shoutdown No hay duda para mí Braithwaite es la carta Que tenéis que elegir No os hagáis a Suso No es una buena carta tampoco, ¿vale? Que bueno Si tenéis monedas de sobre Y queréis hacerlas a los dos Pues hacerlos, ¿vale? Así que bueno Dicho esto Ponedme en los comentarios Que tal os va Braithwaite Ronaldo Nazario Dejad vuestros super Y suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!